Como mexicano considero que el país requiere transitar sobre tres vías fundamentales. La reforma política integral, restauradora de la división de poderes y el auténtico Estado de Derecho. La reforma federal, basada en el respeto a los estados y municipios y que finque el derecho del país y su desarrollo en el logro de una verdadera federación de regiones ricas y prósperas y no la federación de miserias forzadas y compartidas que son hoy. Y la reforma social centrada en el rescate de valores de persona, familia, comunidad y moral pública que han dado sentido y trascendencia a la sociedad mexicana. Esa es la opción que me movió a luchar en acción nacional.